Tengo un compromiso enorme con la ciudad de Cuenca. Yo asumiré ese compromiso con la humildad de vida, pero con la enorme perspectiva de servir a ciudadanos y ciudadanas. En ese contexto, evidentemente, yo mantendré las mejores relaciones con el presidente de la República, pero en un marco de respeto a los intereses de nuestra querida ciudad de Cuenca. Evidentemente, yo represento a los cuencanos y cuencanas y en ese ámbito será mi accionario. Yo tomaré las obras que sean buenas para la ciudad, innovaré, mejoraré las que tenga que mejorar. Por ejemplo, el tranvía. Mire, habrá que auditar, habrá que dar los pasos inmediatos, conocer exactamente los contratos y los alcances de esa obra, porque ni los señores concejales de lo que yo conozco conocían exactamente sobre sus particularidades. De tal manera que nosotros, al conocer los detalles, tomaremos las acciones y para ello me rodearé de los mejores técnicos locales y nacionales, porque es una obra que ya está suscrito su contrato y dado el anticipo correspondiente. Trabajaré en forma técnica, como técnico que soy yo. Eso en el campo de la movilidad. En el campo de la seguridad, yo he dicho, vamos a constituir el Observatorio Ciudadano de Seguridad y Criminología. Desde luego, en un marco de trabajar desde los barrios. Los barrios tienen que tener primero las obras que requieren, tener sus calles adecentadas, sus parques, sus casas comunales, sus canchas, su iluminación, sus cámaras de videovigilancia. En los barrios tenemos que activar a los vecinos.